Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los partidos de la jornada 16, fecha 16, en el segundo día. Ayer hubo dos empates, no perdón, ayer hubo un empate que fue el de estudiantes contra San Martín y San Juan y Gimnasia le ganó 1 a 0 a Arsenal de Sarandí. Hoy arrancan a las 15 Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. El equipo Belgrano que anda muy bien, está sexto con 27 puntos. De ganar se pondría ahí a dos puntitos de San Lorenzo que está puntero. Así que es un equipo que anda enfocado. Y el equipo de Gorocitos, el de Argentinos Juniors, está en la medianía exacta de la tabla, décimo quinto con 21 puntos. Así que vamos a ver cómo les va en la segunda parte. Son dos equipos que prácticamente no han incorporado mucho. Está todo por verse también cómo les va a ir en esta parte, de acuerdo a los jugadores que le han quedado de la parte pasada. El equipo de Belgrano estaba por incorporar a Volati. Veremos si lo logra. Es una buena incorporación, pero hasta ahora no hay nada, prácticamente el mismo equipo, los dos prácticamente que jugaron en la primera fase. Belgrano va a ir con Juan Carlos Olave, Renzo Sarabia, Claudio Pérez, el chiqui, Cristian Lema, este chico Sarabia juega muy bien, Sergio Escudero, Emiliano Rigoni, Guillermo Farré, Sebastián Prediger, Jorge Velázquez, el Kuki Márquez, no está más. Lucas El Arrayán y Mauro Óbolo, los de Cielisqui. Argentinos va a ir con Adrián Gavarini, Patricio Matricardi, Miguel Torren, Nicolás Freire, Cristian Álvarez, Gaspar Iñíguez, Cristian Ledesma y Ezequiel Garré, Reinaldo Lenis, Andrés Franzoya y Lautaro Rinaldi, los de Gorocito, el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el hérvito de Fernando Echenique, hora 15, televisa la TV pública y vemos un, en cuanto a los pronósticos que siempre estamos dando, ahora directamente damos el resultado y los probables autores de los goles. Belgrano de Córdoba creemos que va a ganar el partido, en principio es eso, Belgrano va a ganar el partido y el resultado que creemos, 2 a 1 con goles de Lucas El Arrayán y Mauro Óbolo y el gol del equipo Argentinos Juniors lo va a hacer el ex Boca Andrés Franzoya. La cancha va a ser el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Fernando Echenique, el árbitro, hora 15, está bueno para ver cómo arranca Belgrano, está jugando mucho mejor, no es el Belgrano de antes, es un equipo que ahora está jugando mucho más al fútbol, juega unos metros más adelante, así que va a estar bueno el hecho de verlo jugar y ver cómo está. Y Argentinos, bueno, que si bien tiene chicos que juegan bien, del local de visitante le va a costar allá en Córdoba. A la derecha te suscribís al canal, abajo podés visitarnos en la web. Nos encontramos luego, gracias, chau.